Bueno, el OIGOTA de Limón realizó el día de hoy cuatro allanamientos en el sector de Limón, Cieneguita propiamente y también en el sector de Heredia Santa Bárbara. Esto es una investigación de narcotráfico, de narcomenudeo, de un grupo de organización pequeña que se desarrollaba en el sector de Limón y también en el sector de Heredia, tratando marihuana hasta ese sector y vendiéndola en Heredia. Se comisaron en Cieneguita 500 gramos de marihuana y en Heredia 4 kilos de marihuana. Las detenidas son dos femeninas, una de 27 años y otra de 21. Es importante indicar que una de ellas es la esposa de un fallecido que se dio hace algunos meses en el sector de Limón a un costado del estadio, en una verdulería donde fallecen dos masculinos, uno de estos es el esposo de ella y pues había algún tipo de información que podrían eventualmente haber vínculos. Lo cierto del caso es que se logran hacer estos decomisos, se logra decomisar dos revólveros, dos armas de fuego y pues es una investigación importante que también tiene relación con un caso que hizo PSD hace algunos días también donde decomisan una importante cantidad de marihuana. Entonces podríamos decir que en conjunto se logró la desarticulación de una organización que traía marihuana desde Limón hacia el país. Don Michael, recuerdo que en aquel entonces se mencionó que el posible móvil era el asalto a la verdulería. Con esta detención se estaría tal vez negando esa versión e indicando que fue más por el tema de drogas. Entonces tendríamos que revisarlo al detalle. Es un móvil, o sea es una posibilidad, una hipótesis que puede hacer uno u otro vínculo. Sin embargo se hace la referencia del vínculo con este caso porque podría ser el móvil, podríamos seguir esa línea y tratar de vincularla o descartarla.